Se pueden presentar todas aquellas personas que elaboren una grabación cuya estructuración máxima sea de 40 segundos que conciencie sobre las buenas prácticas para conseguir unos mares limpios. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el 21 de septiembre a las 3 de la tarde y los vídeos se pueden enviar a la dirección premios-salvamentomaritimo.es. Este galardón está englobado en los premios de salvamento marítimo 2018 que se convocan en su segunda edición y tienen otras dos categorías, mejor labor desarrollada por unos mares limpios y premio interno a la mejor iniciativa. Los conceptos que se tendrán en cuenta para la valoración de los vídeos serán originalidad y transmisión del mensaje, maquetación del vídeo, posible repercusión social e interés de las buenas prácticas transmitidas. Los vídeos serán analizados por una comisión técnica de evaluación y la publicación del ganador tendrá lugar el 16 de octubre. Los premiados recibirán una medalla que será entregada públicamente en un acto celebrado en el último trimestre del año en el marco de la celebración del 25 aniversario de salvamento marítimo.